Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Pese a las dificultades que está provocando el COVID-19 en la economía, son muchas las empresas españolas que siguen apuestando por la internacionalización. Uno de los instrumentos que tienen para dar este salto al exterior es COFIDES, la compañía española de financiación al desarrollo. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre esta institución de la mano de su presidente y consejero delegado, José Luis Curbelo. Hola José Luis, gracias por aceptar la invitación de Empresa Exterior. Hola, muchísimas gracias, gracias por invitarme y nada, desearle salud a todos los que atiendan a esta entrevista. Pues mira, precisamente empezamos la entrevista con una pregunta en referencia a la crisis sanitaria del COVID. ¿Cómo os ha afectado a vosotros la pandemia y ha estado de alarma a COFIDES, a vuestra actividad diaria? Bueno, nuestra actividad diaria ha seguido funcionando exactamente igual que antes, con la única diferencia que hemos estado trabajando en remoto. Coincidía que nosotros estábamos implementando una política de teletrabajo para los empleados de la empresa, con lo cual teníamos todos los sistemas recién instalados y funcionando y la gente perfectamente formada para poder teletrabajar. Con lo cual, bueno, desgraciadamente ha sido un aterrizaje forzoso ante algo que no se pensaba que iba a necesitar este sistema y sobre todo con las dimensiones que se ha necesitado. En cualquier caso, nosotros hemos trabajado con toda normalidad, hemos estado atendiendo a nuestros clientes con toda normalidad. Nos hemos preocupado especialmente a corto plazo en que las empresas en las que invertimos no tuviesen problemas de liquidez. Hicimos unos procedimientos expeditos para que la aprobación de sus demandas en el momento en que, si ellas tenían estrecheces de liquidez, pudiéramos tramitarlos de una manera expedita y rápida. No tuvimos ningún problema, tanto el Consejo de Administración de COFIDES como los gestores de los fondos de inversión que nosotros gestionamos en nombre del Estado fueron muy receptivos a nuestras peticiones de que nos dieran un voto de confianza para nosotros actuar de la manera más rápida posible y más eficientemente posible. Y con estos procedimientos ágiles, hemos intentado resolver todas las estrecheces de liquidez que hayan podido tener las empresas. Para nuestra satisfacción, hemos de decir que solamente el 17% de las empresas que tenían vencimientos o que tienen vencimientos en 2020 pidieron que tuviéramos algún tipo de tratamiento especial respecto de sus amortizaciones, recalendarizar un poco sus calendarios de pagos, etcétera. Una cantidad que pensamos que es realmente, nosotros esperábamos que iba a ser mucho más grande. No ha sido así, han sido alrededor del 15 y el 15-10, exactamente el 17%, afectando más a la PyME que a las empresas grandes. De hecho, las empresas de tamaño mediano, mediano, grande, probablemente les haya afectado en el mercado, pero de los que son nuestros clientes no han tenido o no nos han manifestado grandes impactos. De hecho, entonces, habéis seguido concediendo financiación para aquellas operaciones que no estaban cerradas todavía. ¿Habéis notado una paralización por parte de las empresas que han notado por retrasar esas inversiones? Bueno, fíjate, fijaos, nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con todos nuestros clientes, por una parte, más con todas aquellas empresas con las que estábamos trabajando en sus inversiones. Prácticamente todas siguieron, siguen con sus proyectos. Algunas nos han pedido que retrasemos un poco incluso nuestro propio proceso de aprobación en tanto en cuanto ellas están en procesos de ajuste de sus propios procesos de inversión, pero todas nos confirman el que siguen interesadas en nuestra financiación y siguen adelante con sus proyectos. De hecho, nosotros en esto, por otra parte, hemos aprobado operaciones muy interesantes y muy novedosas dentro de la cartera de Cofides. Por ejemplo, hemos invertido 5 millones de euros en un fondo que se llama Inverready, con el que estamos intentando apoyar la internacionalización de empresas de base tecnológica, empresas de alto contenido tecnológico. Hemos también formalizado una operación con el grupo Arteche, el grupo vasco Arteche, con además una característica muy particular en esta inversión y es que en ella introducimos por primera vez el que el coste de nuestra financiación esté ligado parcialmente al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, por ejemplo, acordamos con los promotores objetivos de reducción de la emisión de CO2. De manera que esta empresa tiene una financiación en condiciones muy atractivas y si además cumple unos objetivos de reducción de CO2, el coste de esa financiación va a estar parcialmente bonificada. Hemos firmado un proyecto que nos hubiera gustado darle mucho más bombo porque yo creo que es un proyecto muy interesante. Es el primer proyecto de blending de la Unión Europea con el fondo Uruma. Un proyecto apasionante de 120 millones de euros con dineros de la Unión Europea, con dineros de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, con dineros nuestros y especialmente con dineros del sector privado movilizados a través de una gran institución financiera. Estamos poniendo juntos todos esos dineros para apoyar proyectos en el África Subsahariana, en Asia y en América Latina de la Unión Europea. Un proyecto de apoyo al sector de la agricultura. Es un proyecto de intermediación financiera que consideramos tremendamente atractivo dentro de lo que son el compromiso que COFIDES tiene junto con la cooperación española de apoyo a la cooperación al desarrollo. Pensamos que además es un sector en que las empresas españolas podrán ser beneficiadas. Y sobre todo ha sido una experiencia muy interesante para conseguir un proyecto, un proyecto muy novedoso incluso a nivel de la Unión Europea de los famosos fondos blending que de los que tanto se hablaba y que tardaban en materializarse. Esperamos que a partir de ahora tengamos muchos más proyectos estructurados como financiaciones combinadas o financiaciones de BLEM. De hecho, el apoyo a países en desarrollo es una de las misiones clave de COFIDES. Cierto. Si nosotros invertimos, podemos invertir en todos los países del mundo. El único sitio donde no invertimos es invertir en España y podemos invertir en todos los países del mundo. Pero para nosotros es primordial y es uno de nuestros pilares estratégicos fundamentales apoyar la inversión del sector privado en países en desarrollo. Tenemos una amplia distribución de nuestras inversiones, lógicamente muy ligadas a América Latina. Nosotros estamos dentro de las agencias bilaterales de desarrollo de los países de la Unión Europea, mientras otras están más focalizadas en África. Nosotros, lógicamente, porque el destino tradicional de las empresas españolas es América Latina, bueno, pues tenemos una parte muy importante de nuestra cartera concentrada en América Latina. Hacia futuro, nosotros querríamos reequilibrar un poco la cartera porque pensamos que África es un continente lleno de oportunidades, es un continente además que está aquí al lado y, bueno, geostratégicamente, geopolíticamente, económicamente España yo creo que tiene mucho recorrido que transcurrir en África. Y después tenemos un poco el compromiso de apoyar la nueva geografía económica que va a resultar del COVID, del post-COVID. Todos estamos hablando y se oye hablar del reshoring y asshoring, la deslocalización, la relocalización. Es decir, todos estos lo que va a traducirse en el fondo es que la geografía global, de la producción global va a cambiar y nosotros estaremos como compañía siempre apoyando esas decisiones estratégicas de relocalización de la empresa española y a donde considero oportuno que debe ir. En este sentido, en el contexto post-COVID, la Junta General de Accionistas de COFIDES hace unas semanas hablaba de trabajar en coordinación con la Comisión Europea, con el Grupo del Banco Mundial y con la Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo para amortiguar el efecto de la pandemia en las inversiones. ¿Esto cómo se concreta? ¿Habéis tomado ya alguna decisión o algo en un plan? Sí, bueno, nosotros estamos siguiendo muy activamente lo que son los movimientos que desde las instituciones multilaterales y desde las otras agencias bilaterales similares a COFIDES están haciendo. Nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que está organizado a través de la IFC, de la IFC International, Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, donde están planteando estrategias de apoyo a países en desarrollo, tanto en África como en América Latina. Nosotros estamos muy activos, estamos trabajando algunos proyectos en el sector salud que pudieran ser interesantes en el caso español, son algunos proyectos en América Latina. Y después con nuestros socios europeos, estamos trabajando en lo que está siendo el vector estratégico de intervención más importante de Europa, que está queriendo invertir en el África subsahariana. Nosotros tenemos con nuestros socios distintos fondos, un fondo más dedicado a proyectos productivos e intermediación financiera, otros ligados a temas de sostenibilidad y cambio climático, de manera que intentemos canalizar de un modo consorciado entre todos los países recursos. Nuestro reto es ahora intentar conseguir o intentar que las empresas españolas se movilicen detrás de esta disponibilidad de recursos. Claramente en el caso de América Latina es más fácil para nosotros, para las empresas españolas, pero nosotros estamos también muy activos intentando que empresas españolas se interesen por proyectos en África. Y claramente las facilidades que se están creando alrededor de la salida del COVID van a ser oportunidades que debieran ser aprovechadas por las empresas españolas. Hablabas de financiación climática y COFIDES está acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. ¿Qué ventajas tendría para las empresas españolas? Bueno, el Fondo Verde para el Clima es un fondo que quiere concentrarse sobre todo en apoyar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo que pretenden estos fondos es canalizar recursos que en condiciones normales no serían financiables, recurriendo a lo que antes he hablado respecto del blending de la Unión Europea. En este caso sería un blending con recursos de Naciones Unidas. Es intentar mezclar recursos que tienen diferente tolerancia al riesgo y que incluyen incluso elementos de subvención para hacer viables inversiones del sector privado en proyectos ligados a mitigación y adaptación del cambio climático. Lo que se pretende en el fondo en todos estos proyectos es la descarbonización del sistema productivo. Pensamos que para las empresas españolas pudiera ser muy relevante. Y pudieran ser muy relevantes en tanto en cuanto, por azares, no son azares, pero es la especialización económica de España. Al final, cuando tú hablas, piensas la especialización económica de España cara a la internacionalización. En el fondo estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de infraestructuras sostenibles, estamos hablando de agricultura sostenible. Es decir, son actividades en las que la economía española está naturalmente indicada. El hecho de ser nosotros gestores de este fondo nos está sirviendo para una interlocución directa con los fondos de Naciones Unidas y plantearle a Naciones Unidas proyectos con los que persuadir a Naciones Unidas de que inviertan nuestros proyectos. Es decir, es intentar darles un plus adicional a los proyectos, intentándole introducir elementos probablemente de concesionalidad, de inversiones a fondo perdido, etc. Hablábamos de financiación climática, de desarrollo sostenible y de internacionalización, que es el primer paso, digamos, de las empresas a la hora de dar el salto al exterior. ¿Son diferentes tipos de empresas las que optan por uno u otro camino? Bueno, este es un debate fantástico, es el debate que hoy se plantea en el tema de desarrollo. Claramente la internacionalización de las empresas, especialmente si las empresas que nosotros, nosotros y el gobierno español y los gobiernos de los países de nuestro entorno, estamos comprometidos a financiar proyectos que sean sostenibles, que no deterioren el medio ambiente, que sean favorables para el desarrollo de los países. En este sentido, podemos decir que la internacionalización, que el tipo de internacionalización que nosotros apoyamos, está ligado a tener impactos en desarrollo en los países y además ser limpios desde un punto de vista medioambiental y de huella de carbono, etc. Eso desde una perspectiva. Por otra parte, creo que es importante enfatizar el que, cada vez más, si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, hasta ahora toda la política de desarrollo se basaba en que los países o los organismos multilaterales, es decir, la financiación pública, invertían los países. Con eso nunca se va a cerrar la brecha que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo. La Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que intentan es ir un paso más adelante y decir, señores, si queremos acabar con los problemas del hambre, de la miseria, de la desigualdad, todo lo que son las lacras que nosotros, que se consideran a nivel global, tenemos que ser capaces de movilizar al sector privado. Y movilizar al sector privado consiste en, intentemos estructurar operaciones de manera que el sector privado pueda invertir y asumir los riesgos que le corresponde asumir al sector privado y hacer lo que tenga que hacer y todo aquello que no está estrictamente ligado a lo que son los costes que el sector privado debiera asumir, intentemos cubrirlos con financiación pública. Entonces, en este sentido, tanto desde el punto de vista de la internacionalización, la internacionalización siendo esencial para producir el desarrollo en países en desarrollo, como desde la política de desarrollo que pretende movilizar al sector privado, hay que establecer mayores conexiones. Yo creo que es ahora en lo que estamos. Todos estamos en intentar establecer operaciones, diseñar operaciones en las que, digamos, a ver, un proyecto de agua o de transmisión o de generación, ¿qué necesita? Necesita un marco regulatorio apropiado. Eso no lo puede financiar el sector privado. Lo deben financiar las instituciones públicas, los bancos multilaterales, la cooperación internacional. Eso se financia a través de cooperación, a través de recursos no reembolsables. Hay que formar a los trabajadores. Eso se financia con cargo a recursos públicos. Luego, la inversión estricto sensu puede cubrirla quien aquel después con las tarifas o con los peajes o con los vacu va a ganar dinero. Entonces, al final, todo nuestro reto de las organizaciones similares a Cogilles, de nosotros pero de otros, es intentar cerrar ese gap, esa hiato, esa diferencia que existe entre ambos lados. Y en el fondo, bueno, uno puede ser, ver siempre la botella medio llena o medio vacía. Se ha avanzado mucho, quizás no lo que hubiéramos querido para cerrar más rápidamente ese gap, pero se está avanzando, se está avanzando decididamente y sobre todo se está creando una conciencia de que este es el camino para andar. Esperemos que ahora con la crisis del COVID no volvamos otra vez a la casilla de salida y desandemos el camino andado porque los retos van a ser impresionantes. Y ya para ir cerrando esta entrevista, y aunque sé que es muy difícil hacer previsiones, y más en este escenario, ¿cuál crees que es el papel que tiene que juzgar una entidad como Cogilles en el medio plazo en apoyo a la inversión y de la empresa española? Bueno, yo creo que Cogilles tiene que reforzar su elemento central. Es decir, Cogilles debe ser una institución que acompañe las iniciativas de inversión de la empresa española en el exterior. Es decir, nosotros invertimos con la empresa española, asumimos riesgos con la empresa española, los empresarios son los que realmente gestionan las empresas y buscan las oportunidades de negocio, y nosotros estamos para acompañarla aportando la financiación apropiada y en las condiciones apropiadas para que la empresa pueda desarrollarse. En este sentido, yo preveo, por ejemplo, que mientras en los años últimos de crecimiento nosotros hemos sido un financiador básicamente de deuda, prestábamos a operaciones, en el mercado había quizás algo de financiación, nosotros completábamos esa financiación, pero siempre normalmente los empresarios pedían, han estado pidiendo hasta ahora más financiación a través de deuda, ahora es muy probable que los empresarios nos soliciten, y es lo que estamos viendo, nos están solicitando más aportaciones de capital, financiación subordinada, préstamos participativos, con los que en el fondo lo que pretenden y lo que además es justo que pretendan es, oye, el sector público, el nuevo sector público tiene que acompañar al sector privado. A mí me parece mucho más apasionante que aportar deuda, aportar deuda es la obligación de toda institución financiera, pero me parece mucho más apasionante desde un punto de vista de política pública el que una institución como COFIDE sea capaz de aportar recursos allí donde los empresarios, en una situación de ciertas estrechezas debido al coronavirus y a las crisis, etc., pues están más, se encuentran con menos fortaleza. En este sentido, yo creo que en los próximos años vamos a estar haciendo operaciones de mayor riesgo, porque claro, invertir en capital o invertir en recursos subordinados tiene más riesgo, pero bueno, para eso estamos, para eso debemos estar, yo creo. Muchas gracias, José Luis, por explicarnos el papel y las misiones que juega una institución como COFIDE. Pues nada, muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a los videntes o oyentes, y eso como se diga. Muchísimas gracias a todos y que todos estéis bien. Cuidaros. Hoy hemos entrevistado a José Luis Curbelo, presidente e idólectico y consejero delegado de COFIDE. Para quien no haya podido ver la entrevista, podrá volver a hacerlo en nuestra web www.empresesterior.com y también en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Gracias.